de la noche, nueve de la noche y dos minutos, televidentes, bienvenidos a la campana, es un placer como siempre acompañarlos nuevamente en este horario cuando sabemos que muchos de ustedes están descansando, están retornando a sus casas y como siempre encendiendo los televisores para conectarse con la campana, situación que desde luego nos alegra. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven a través del canal 12 de CNCT Luro Producciones en los 14 municipios del centro y norte del Valle del Cauca. Al mismo tiempo a través de las redes sociales, CNS Channel Plus, nuestra fanpage y el canal de YouTube de Luro Producciones, allí pueden encontrar todos nuestros programas, todos los invitados que hemos tenido para todos ustedes hoy con muchas noticias, desde luego políticas, la visita del senador Álvaro Uribe Vélez a la ciudad de Buga, donde se estaban realizando diferentes temas conversatorios en torno a lo que es el tema político y las pedagogías que se tienen que brindar a cada una de esas campañas que hoy lidera el Centro Democrático en el departamento del Valle del Cauca. Uno de los visitantes estuvo allí, nuestro compañero William Loaiz Amador. William, buenas noches, ¿cómo le fue? Pues una feliz noche, cordial saludo por usted, para Marcelo y por supuesto para todos los televidentes de la campana que cada día encendemos más televisores. Por algo será bastante importante porque fue la presencia de los aspirantes a Consejo, Asamblea, Gobernación y por supuesto alcaldías con la asistencia en Trujillo, en Yotoco y en Buga del expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Hubo también protestos contra Álvaro Uribe en las afueras del Colisol. Las Marianas también estaremos haciendo este registro. Y vimos a un empresario muy reconocido en el centro del departamento del Valle del Cauca, que es también candidato al Consejo del Municipio de Tuluá. Nos estará acompañando Jorge Carvajal, muy cercano también a toda esa serie de actividades. Con él le estaremos hablando también esta noche. Temas, temas que se hablaron hoy. Por ejemplo, Melisa Urdinola está en la, ella es aspirante a la alcaldía en Buga. Está muy preocupada por la situación que está viviendo en ese momento Buga por el microtráfico. Dijo que hay que recuperar a la familia. Dice que lo que se tiene que estar desarrollando es una serie de actividades, una patrulla permanente contra el microtráfico. Y además ha dicho que es necesario la construcción de una nueva petar para Buga que vale alrededor de los 65 mil millones de pesos. Hay muchos temas y todos los candidatos coincidieron en una lucha contra la corrupción. Imagínense que se estaba mencionando que si se van a construir por unas placa huellas, un kilómetro de placa huellas, cuesta alrededor de 600 millones de pesos. Pero si hay corrupción, cuesta alrededor de 1.500 millones de pesos. Y el planteamiento es que todo eso se acaba. ¿Pero dijeron alguna novedad los candidatos? Porque pues se vuelve prácticamente costumbre a escuchar dentro de las propuestas de los candidatos hablar de seguridad, hablar de combatir la corrupción, hablar de combatir una cantidad de contrataciones estatales. ¿Qué de diferente dejeron los candidatos de Buga, William? Bueno, pues a mí me llama mucho la atención Diego Molina Soto. Es candidato al Consejo del Municipio de Buga. Él está planteando un plan de trabajo. También como persona capacitada quiere trabajar por el medio ambiente y la recuperación de los parques. Nos llama mucho la atención esa propuesta de Diego Molina Soto y él, que está en este momento también televisando la campana que vaya ese reconocimiento por ese trabajo tan interesante. Bueno, pues así se mueve el tema político en la ciudad de Buga, que hoy fue escenario, un punto de encuentro para diferentes líderes del Centro Democrático. Hizo una ruta bastante recorrida. El expresidente Álvaro Uribe Vélez estuvo en Trujillo, tal como lo señalaba William. Llegó a la ciudad. Señora, ¿todavía está allí? ¿Qué dijo de Tuluá Álvaro Uribe Vélez, que normalmente siempre transita por este corredor, pero que no lo hizo? No, pues porque teníamos que venir para el programa La Campana. Salimos prácticamente hace 20 minutos de la ciudad de Buga, precisamente para cumplir con este compromiso. En este momento está también a través del Facebook Live Álvaro Uribe Vélez, está transmitiendo también su intervención en la ciudad de Buga. Bueno, vamos entonces a nuestra primera pausa para comerciales y llegamos con un candidato al Consejo. Fue empresario del municipio de Tuluá, era el que mandaba la rumba aquí en el municipio y hoy ha decidido aspirar al Consejo. Pausa y volvemos. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los Vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios Vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Continuamos con más en la campana, hoy con nuestro invitado, Jorge Carvajal, aspirante al Consejo del municipio de Tuluá por el partido Centro Democrático. Un hombre al que muchos conocen hoy y recuerdan cómo quien trajo la rumba al municipio de Tuluá, moderno por ese tema. Por supuesto. Impuso la forma de rumbear, de disfrutar en el municipio. Estuve creando una zona rosa, ¿no? Sí, señor. Hizo muchos contactos. Era el que siempre lideraba lo de la zona rosa, el que siempre gestionaba, digamos, el tema de seguridad, de acompañamiento de la policía y se caracterizó por brindar una rumba seria y muy segura a todos los tulueños. Jorge, bienvenido a la campana. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Marcela, por invitarme a su programa. Gracias también, William. Buenas noches y encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, Jorge Carvajal, hoy decidió aspirar al Consejo del municipio. ¿Por qué? Bueno, decidí aspirar al Consejo porque veo que al sector de la noche le falta mucha oportunidad. Veo que siempre ha sido un sector como que la policía o la gente lo ve como vagancia, como obviamente tiene mucho que ver con el tema de accidentalidad. Pero no, si uno crea una buena conciencia, una buena rumba, no quiere decir que siempre la rumba va a crear muertos, va a tener accidentes, no es por lo contrario. La gente va a divertirse y el que toma, pues deja sus llaves y siempre lo que hicimos en Punta del Sur fue crear esa conciencia. Entonces queremos apoyar al gremio del sector nocturno, que es un gremio muy importante, el cual genera empleo, que tanto necesita, genera también, obviamente, impuestos, gastos y todo el mundo se beneficia con ese tema que es un tema de diversión. Y recordemos que con las ventas de licor apoyamos a nuestra salud. ¿Y turismo? Porque llegan artistas de otras regiones que se promueven y se concentran aquí en el centro del valle. Usted le acaba de decir, así es, el turismo exactamente. Y también tenemos que ver también mucho el tema de horas. Queremos ampliar unas horitas más para que solamente no se beneficie el sector económico como tal de trabajo, sino que se beneficie también lo que usted está diciendo, hoteles, taxistas, la gente que trabaja de noche, porque es un gremio bastante amplio el sector de restaurantes que la gente sale con hambre a comer. Y ahorita que tenemos un problema que es faltando 15 de domingo a jueves, estamos cerrando prácticamente a las 2 y 45 de la mañana y ya esta ciudad queda de domingo a jueves, cero diversión. Bueno, don Jorge Carvajal, emprendedor desde los 14 años. ¿Cómo se inicia ese trabajo suyo como empresario, como futuro empresario desde los 14 años? Hombre, William, estábamos desde los 14 años con un proyecto con amigos cuando éramos con las famosas minitecas. Entonces hacíamos rumba, nos alquilaban, que en esa época era con tornamesas, el aeropuerto de Indilla, yo fui DJ también, ¿no? Ah, qué bueno. Traen a Superestación, traen Radioactiva Caracol. Oye, extraordinario, ah. Traen en Radio Planeta, en la X. O sea, locutor también. Y también, como locutor en varias emisoras de la ciudad de Cali, como te digo, arrancamos con Radioactiva Caracol, que cuando quejamos, y luego arrancamos con la Superestación, que era un Humberto Pacamelo, y en Radio Planeta, y en la X fue la última vez que incursioné como DJ hasta el año 2002. O sea, que en el mundo artístico se ha movido bastante. Bastante. Hay agremaciones de comerciantes del tema de discotecas en el municipio de Tuluá. ¿Cómo están las cosas? ¿Asociaciones, representantes de discotecas que puedan sacar la cara por este gremio? Sí, hay una asociación, que la estoy dando a un gran amigo, que es don Alfredo Marín, en este momentico, muy conocido también del sector. Él tiene ya varias discotecas en el sector donde está la Punta del Sur, él tiene varias. Y él tiene una asociación en este momentico, pero ha sido difícil porque ha habido muchas veces y uno no se ha puesto de acuerdo. En el sector de que debe haber más unión, en cuestión del sector nocturno, debe haber más unión, que eso es lo que yo le estoy implementando a nuestros colegas que nos unamos y ampliemos el área y debemos, si quiera que dejemos todo el tiempo hasta las 4 de la mañana. Esa es la propuesta, dejar la rumba hasta las 4 de la mañana, de lunes a domingo. Usted movió mucho lo de la zona rosa, digamos que se reactivó esta parte en Tuluá. ¿Está de acuerdo con que se hayan trasladado las discotecas al sector de la variante de nuestro municipio? Sí, me gusta que creen toda esa zona de impacto allá donde la gente pues no va a generar que vaya a perjudicar a la vecindad porque pues eso es un marro residencial en el cual estaban perjudicando mucho. Y usted dice, esta zona se convirtió, esta zona quedó muy buena porque donde era la zona rosa de rumba, ahora es zona de restaurantes que me parece que fue espectacular. Y donde están las discotecas me parece que también está bien. Pues el tema de ruida ya no afecta a ninguna persona, entonces me parece que están bien ubicados donde planeación las ha querido establecer. Don Jorge Carvajal, Centro Democrático, número 9 para el Consejo del Municipio de Tuluá. Fue propietario de la famosa discoteca Punta del Sur. ¿Cómo podemos resumir cómo surgió esa Punta del Sur? ¿Cómo un sitio donde vendían llantas en el sur del municipio de Tuluá que nadie tenía de alguna manera esa visión? ¿Usted logró cristalizar ese sueño? Hombre, William, estábamos, llegaba yo de Miami al aeropuerto y llega el arquitecto y me dice, hola Jorge, estoy haciendo un proyecto en Tuluá con dos personas muy conocidas que tienen allá y quieren mostrarles una discoteca, como dicen, quieren montar pues. Y le digo yo, listo, ¿cuándo vamos a Tuluá a mirar el sitio? Vengo, yo lo veo, estaba de la Tocombotas, que era de otros, de uno de los mismos socios. Entonces arrancó primero y dije, no, aquí la Roma es muy buena, la gente es muy ordenada, muy fácil, y listo, arranquemos con el proyecto Punta del Sur. ¿Por qué le pusieron Punta del Sur? Porque es la punta hacia el sur de Cali. Y en este momentico todavía usted coge un taxi y le dicen, es referente, estamos en un punto de referencia, es referente. Entonces le digo yo, no, montémosla, si arriba hay para Tocombotas, acá hay también para Punta del Sur. Arrancamos con una esquina que nos patrocinó fue a Bavaria en esa época, que se llamaba Punta Bar, que era una barra porque se acuerda, y ahí era la esquinita y era la discoteca, varias discotecas, y ahí fue que nos dimos a conocer y bueno, fue el boom que la discoteca, desde el año 2005, me acuerdo que un día 19 de mayo que inauguramos en el año 2005, hasta el 2014 la tuvimos. ¿En qué se soporta Jorge Carvajal para decir que se debe aumentar una hora de cierre en las discotecas? Esta propuesta para los bailadores y para aquellos que les encanta el espectáculo nocturno, digamos que encaja muy bien, pero para otra parte de la sociedad no. ¿Cómo logra Jorge Carvajal, aspirante al Consejo, tener esta propuesta dentro de sus planes? Mire, en Bogotá, en Cali y en varias ciudades, está la famosa ley zanahoria que la creó mucho tiempo atrás el señor Antana Mocos con una zanahoria que dijo que estaría en la mera rumba, vieron que eso no sirvió, en Bogotá ya la rumba es derecho, el que quiera trabajar, que trabaje, el que el alcalde de Cali dijo, Armitas dijo, porque nosotros también tenemos establecimiento, el que quiera trabajar 24 horas y esté dispuesto para la rúmina, pues que abra y le damos su permiso, siempre y cuando tengan organizaciones, primero que le brindemos conductores, se les lleva a la gente, que tengamos la oportunidad de que entre la gente traiga el suyo y se vaya para su casa en un transporte de taxi, lo que sea, transporte o conductor elegido, entonces en esa es una... Y que no vaya a manejar a los vecinos, ¿no? Exactamente, y que no vaya a tener consecuencia, lo que dice William, de problemas de vecindad y problemas de convivencia con las personas, entonces eso es una de las propuestas que hay y que ha generado buenos ingresos, que ha generado buenas ganancias, tanto para discotecas, ha generado empleo y ha generado aumento para nuestras industrias de licores, que es como la industria de licores del Valle, y las que pagan impuestos, que pagan fronteras, como son las otras industrias nacionales, o sea que eso también nos ayuda al sector de la salud, el sector del licor. Mire, pero Jorge Carvajal no solo ha sido empresario y propietario de este tipo de establecimientos, como esta discoteca, también ha impulsado sus proyectos frente al tema del maltrato animal, digamos que hace parte también del trabajo que usted viene desarrollando. Y además tiene una propuesta bien importante y es un hospital público para los animalitos. En México tuve la oportunidad, cuando la gente dice viajar, no es conocer, viajar es culturizarse, he tenido la oportunidad de estar en muchos países, desde Argentina hasta Miami, desde Miami hasta Europa, México, conocí el primer hospital veterinario público, el cual es creado en México y hay una copia que han hecho en este momentico, Manizal lo está licitando y en Pereira ya lo hay, y en Pereira una consulta vale 6 mil pesitos nomás para animales domésticos. Y si llegan al mes de la calle, los atienen totalmente gratis. Aquí tenemos con los diferentes cantores de la alcaldía, les quedó su gran dolía, hombre, aquí tenemos predios, tenemos como generar un hospital veterinario público, podemos financiarlo con los mismos veterinarios y con las mismas personas del gremio veterinario y podemos pagarles unos recursos, podemos licitarlo y podemos emplear, y dieron sí, está bien. El presidente Iván Duque al senador Eduardo Uribele le ha gustado mucho esta propuesta, dijo, licitenlo, búsquenlo, créenlo, con la nueva administración que viene, busquen el lote y miramos a ver qué empresarios y qué ayudas tenemos y qué ayudas de alcaldía municipal y estatales podemos tener para fortalecer este hospital que en mente está y lo vamos a crear, estábamos por seguro. Bueno, permítanos Jorge, vamos a una pausa para comerciales en La Campana y regresamos para hablar sobre dos temas muy sensibles esta noche con nuestro invitado. Superó dos enfermedades terminales y al mismo tiempo tiene una historia bien particular, fue víctima de la extorsión en el municipio de Trulapausa y volvemos. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los Vallecaucanos, garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios Vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Estamos en La Campana, el programa de opinión que más ven los centros norte de Vallecaucanos, de mayor influencia en esta región del país y mucho más. Nos está acompañando hoy el aspirante al consejo del municipio de Tural, el empresario Jorge Carvajal. Fue el propietario de la famosa discoteca Punta del Sur. Es un defensor de toda la rumba, de todo el goce de poder disfrutar, pero de manera sana y con responsabilidad. Además, es un hombre con una sensibilidad frente al tema de los animales. Como lo decía Marcela, el señor Jorge Carvajal fue sobreviviente a dos cánceres, uno de riñón y otro de tiroides. Y esto que ha vivido lo ha querido compartir, lo quiere compartir precisamente con toda la comunidad para que si usted tiene ese problema, también lo pueda superar de alguna manera. Señor Carvajal, ¿cómo se descubre el cáncer? Voy a una ecografía renal, un examen rutinario. Me dice la persona, el primer cáncer, los animales del cáncer de riñón, fue el primero que tuvo. Me dice, aquí hay una mancha en un riñón. ¿Cuántos años tenía en ese momento? Cuarenta y uno, un sube en el 2014. Y me dice, aquí hay una mancha, por favor hágase la ver. Entonces empezamos a mirar la mancha y me da como dos centímetros más o menos. Entonces voy a donde el urológo, el nefrólogo, y me dice, no, eso es un tumor. Y no hay forma de espirarlo y biopsiarlo, porque al sacar la biopsia se riega, entonces el cáncer se esparce por todo el cuerpo. La única forma es cortando el riñón y caer con un solo riñón. Tenemos un repuesto, gracias a Dios tenemos dos riñones, y funciono con uno en este momento. Gracias a Dios no tengo diálisis. Me hace por dos, porque bendito Dios, oro mucho. Soy muy devoto a Dios, a mi viejancita, y siempre me encomiendo a ellos. Y hago de cuenta que no tengo nada. Hago de cuenta que tengo los dos riñones. ¿Cómo lleva la vida, Jorge? Sí. La vida la llevo común y corriente. Como de todo, tomo Coca-Cola, tomo café, si me tomo un whisky, y el riñón me funciona perfectamente. Todo está en la mente y en Dios. ¿Qué digo yo? Los ángeles, para nosotros, son nuestros médicos. Hombre, sigamos al pie de lo que dicen los médicos, y oremosle a Dios que siempre hay un Dios que nos va a defender, que no pierdan las esperanzas. La palabra cáncer no quiere decir que nos vamos a morir. ¿Cuántas personas con cáncer no duran tantos años? Le digo a la gente, hombre, no busque alternativas. A veces la quimio no es ni la cura. La cura es en la mente y buscar de pronto la alimentación. Y no, digo, la gente no sale a la quimio, oiga con su cáncer. Eso en cualquier momento desaparece. Con fe puede desaparecer. Bueno, sale de este, pero se enfrenta al cáncer de tiroides. ¿Cómo fue eso? Ah, bueno, entonces me sacan el riñón, pierdo mi riñón, y todo eso sigo en exámenes. Entonces te hacen TCH, los exámenes de tiroides, exámenes rutinarios. Yo digo que la gente no sabe, hay unas enfermedades que la gente son ciegas porque el cáncer no te duele. Hay unas enfermedades que te combaten y te das cuenta ya es cuando estás en terminación. La diabetes no duele nada. Usted no se da cuenta que no tiene diabetes hasta que se marea o se corta una herida, o se hace una herida y no le sana, o cuando ya tiene mucho mareo y le toman el azúcar, ya daos cuenta que usted tiene diabetes porque es una enfermedad sinensosa. Lo mismo el cáncer. Si no voy a una ecografía, no me doy cuenta que tengo esa mancha y que no tengo cáncer. No me doy cuenta si no es por esa ecografía renal. Si no me hago un exámen de sangre de TCH y veo que la tiroides está fallando, la doctora me dice vaya a bióxiese con unos nóbulos que le sacan unas bióxias. Al bióxiala te aparecen las células cancerosas, tiene cáncer de tiroides. Entonces cuando te dicen tiene cáncer de tiroides, es sacar la tiroides y erradicarlas. Fueron 72 ganglios que tuve aquí en toda la tiroides. Veo que cachitoncito y todo eso porque quedé inflamado. A veces fue en el 2015 y eso queda uno siempre súper inflamado porque pierde toda la tiroides. Aparte de eso, viene otra enfermedad que tengo que se llama espondilitis anquilosante. Es una enfermedad invalidante. Por eso usted me ve como encorvado, a veces como jorobado. Es una enfermedad que me pega toda la columna vertebral y pega todas las vértebras. Creo que estar constantemente haciendo piscina. Y la artritis es que te inflama las manos, las rodillas y te pega toda la vértebra. Se llama espondilitis anquilosante. Aparte eso es una enfermedad reumatológica. Entonces tengo que estar cada mes donde el reumatólogo, cada mes tomándome una medicina que cuesta casi 3 millones de pesos para poder estar en movimiento y estar haciendo terapias. ¿Y para superar esas enfermedades también le ha tocado superar de alguna manera la situación de la salud con las EPS? Sí, me tocó poner tutela. Bueno, a Dios gracias. He sido bendecido porque toda mi vida he pagado el sistema de salud y he tenido, como se dice el plan oro, medicina prepagada. Eso me ha ayudado un poquito, que de gracia tengo esa medicina prepagada. Pero sí me ha tocado con la EPS poner tutela para el medicamento, porque la EPS es la que tiene el medicamento. Pero hasta el momento me están cumpliendo. No puedo quejarme, me han cumplido. O sea, no he sido bendecido por ese sector. Bueno, y sin embargo, con muchas ganas de salir adelante, de representar a sus colegas, de trabajar por el municipio y aspirar al Consejo de Tuluá, ¿no? Hombre, Marcela, sí. La idea no es, después de uno tener estas cosas, de estar con cables tirados en un hospital, decís, vos he viajado, he conocido, he tenido discoteca, he rompido, he estado con artistas, enfermo. Dice, hombre, la vida no vale nada. Pues hagamos algo por el bien de la humanidad. Hagamos algo por el bien de los animalitos. Hagamos algo por los colegas que trasnochan. Es que trasnochar no es fácil. Marcela y William, es que es un gremio muy... La gente dice, no, esto se la gana fácil. La gente me ve en la radura, en la 14. Pero no sé, es todo el tiempo que he trasnochado que a qué horas me levanto, a qué horas duermo, a qué horas hago mi gestión de pagos, de proveedores y todo eso cuando tenía Punta del Sur, es un trabajo muy estresante porque es el primero que llega a usted a las 7 de la noche a abril y el último que se va a acostarse a las 6 de la mañana es poder dejar todo cerrado, todo organizado. Entonces, es un trabajo muy... Y entre semana, pues, los pagos, la gente, los mantenimientos, que se dañe un aire acondicionado, que se dañe un baño. Tener una discoteca es... Y pagar impuestos que la dían, que el contador, que él recibe la luz. Empieza... La gente ve, uy, se está haciendo la plata. Empieza a sumar, pero también empieza a restar. O sea, no se crea que no es fácil. Yo creo que a través de ese estrés pueden venir estas enfermedades también, digo yo. Bueno, y le tocó que enfrentar una situación bien crítica en el año 2014. Teniendo las enfermedades, le tocó que afrontar la violencia y fue víctima de la extorsión. Sí. Esa época fue la misma época cuando Valentino Asprilla, salimos a la revista Semana. Obviamente, llevaron allá a la discoteca los señores, que ya todo el mundo los conoce, quiénes son. Los extorsionistas. Los extorsionistas. Llegaron a pedir la famosa vacuna. Estaban pidiendo que si yo no les daba cierta cantidad de dinero, que era muy grande, pues que había una granada y atentaban contra las personas que estaban allí rumbeando y que nos atiramos las consecuencias y no pagábamos. Entonces yo dije, para que me maten una empleada, una empleada, yo tener esa carga de conciencia, o estemos en plena rumba y de verdad tiran en los petardos que acostumbran las granadas o cualquier artefacto, y haya muertos, haya heridos y dañemos unas familias, pues hombre, yo prefiero cargarme sin nada y cerrar eso y entregar las llaves. Bendito sea el señor. Un empresario con decisión, un empresario muy reconocido en el centro del Valle del Cauca, pero le dice a don Jorge Carvajal que como empresario ha hecho las cosas bien y como concejal hará las cosas mejor. Vamos con este mensaje, ya retornamos con más de la campaña y por supuesto con nuestro invitado. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los Vallecaucanos, garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios Vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle 60 años. Todo en historia de servicio al Valle del Cauca. El empresario Jorge Carvajal nos está acompañando Centro Democrático Número 9 para el Consejo de Tuluá. Bueno, usted ha tenido una jornada bien interesante. Aquí podemos observar una serie de fotografías con el presidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo le podemos decir a la gente por qué votar por usted para el Consejo de Tuluá? Bueno, aquí tienen un gran amigo, tienen un gran apoyo conmigo por el Número 9. Pueden contar conmigo porque la verdad, como les digo, me interesa más la labor social, me interesa más que la gente esté contenta, me interesa que la gente esté feliz. Me gusta que todo el mundo esté feliz. Entonces, ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo. Con el amigo Montedgardo. Montedgardo. Y con Diego Salazar, ¿no? Con Diego Salazar, el gran pesista, gran amigo mío también, claro. En Cali me lo encuentro, lo apoyo mucho en Punta del Sur. Con Abadía, cuando mantenía el gobernador Abadía, lo apoyamos también mucho. A Diego, cuando ganó su medalla bronce. En el acto que se está cumpliendo esta noche, también no he visto. En Buga. Y estuvimos en Yotoco también. O sea que se caminaba bastante Jorge Carvajal para poder llegar al Consejo del Municipio. Hay un mensaje, Júbel Nárez Cerna, se comunica a través de nuestra fanpage, dice, buenas noches, señores CNC, me encanta escucharles, un saludo para todos desde Santiago de Chile. Para él, un saludo y un abrazo fraternal, mucho más de esta tierra hermosa, hermosa del Valle del Cauca de nuestro país. A usted, un saludo muy especial, juvenal. Y también a todos nuestros televidentes, que no solo nos ven en Tulva, sino en todo el apartamento del Valle y en todos los países del mundo. Bueno, entonces, don Jorge Carvajal, Centro Democrático, número 9, propuesta concreta para votar por usted. Propuesta concreta, defendamos los animales, defendamos los comerciantes de la noche, generemos empleo, trabajemos por nuestra ciudad y sigamos avanzando en temas que tanto necesitamos para que haya buena inversión, buena seguridad y bueno, creemos más conciencia y alarguemos más horas de trabajo para que haya mejores ingresos para todos. ¿Y hacemos sonar la campana por algo positivo o algo negativo? Algo positivo. ¿Por algo positivo? ¿Por qué lo hacemos sonar esta noche? ¿Por qué lo hacemos sonar? Porque gracias a Dios estamos vivos y tenemos ganas de trabajar y ayudar a nuestras personas que tanto lo necesitan. Oye, un testimonio extraordinario, buenísimo. Sí, señor, y eso es lo que nos encanta en la campana, que ustedes no solo conocen a los candidatos solo con sus propuestas, sino que también conocen la parte humana porque antes que ocupar cualquier cargo en cualquier aspecto de la vida, lo más importante es que sea un gran ser humano y que logre llevar un mensaje de vida como el que hoy nos está entregando Jorge Carvajal, quien aspira al Consejo del Municipio de Tuluá a través del Centro Democrático número 9. ¿Cómo lo encuentran en las redes sociales? Jorge Carvajal, en Facebook y en Instagram. Jorge Carvajal, ahí me pueden buscar. Bueno, señor Jorge Carvajal lo hace bien. Lo hace bien. Ese es el eslogan, ¿no? Como dice la empresa, Carvajal hace las cosas bien, Carvajal lo hace bien. Muy bien. Pues, don Jorge Carvajal, muchísimas gracias y muchas gracias por este testimonio de vida tan extraordinario. A usted, a usted, Marcela, también muchas gracias por invitarme a su programa. CNS, un programa que tiene mucha acogida a nivel nacional, internacional, como usted lo ha dicho, de todas partes y, bueno, sigan conectados siempre con CNS. Gracias, Marcelo, nada más. Gracias, William. Bendiciones para ustedes. que Dios lo siga bendiciendo y que lo siga bendiciendo también bendiciendo de salud a todos porque lo primero, lo más importante es tener salud. Lo demás viene por añadidura, como yo digo yo, no te preocupes si no tienes el último celular, si no tienes el último carro, preocúpate por vivir el aire, por no estar con cables, por disfrutar la naturaleza, por disfrutar de tus seres queridos, tus familias, tus mascotas que son los que, las mascoticas son los animales más filo, los amigos, las mascotas son los más lindos que hay también. Bueno, valiosísimo el mensaje que nos entrega esta noche, hoy nuestro invitado en la campana, amigos televidentes, se nos ha acabado el tiempo, los dejamos con unas imágenes del expresidente Álvaro Uribe Vélez de lo que se vivía hasta ahora en la ciudad, señora Uribe. Pues muchísimas gracias Marcela, muchísimas gracias de nuevo el empresario Jorge Carpajal y recordemos que es el programa, la campana, el programa de opinión que ustedes lo han establecido como el programa más visto, de mayor influencia en esta región del país, cada día encendemos más televisores por algo sea y recordemos que el que no está en la campana es porque no suena. ¡Asesino! 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 ¡Asesino!